Gracias por el contacto. A esta hora nos encontramos desde el municipio Palavecino, específicamente desde el sector El Sacrificio, en donde vamos a conversar con habitantes en la comunidad con respecto a diferentes denuncias. La primera de ellas sobre unas quebradas que están alrededor de la zona y cuando llueve, pues se generan bastantes ríos de agua y las personas están preocupadas por sus viviendas. Voy a conversar con la señora Gregoria Colines, una de las vecinas afectadas, porque precisamente su casa cuando llueve es más lo que se le moja adentro que afuera. Exactamente, bueno, si es verdad, la casa se me moja más adentro que afuera. Alante, el frente es un río, se me llena mucho y de paso se me filtra mucho el agua porque mi casa no está filtrada. Mi casa está llena de huecos, el piso y más que todo son las paredes, el frente y en verdad yo necesitará que necesito pues que la gobernadora aprestara a lo que a mí me está sucediendo. Más estoy solicitando una prótesis que tengo cinco años vencida y no tengo los presupuestos para yo comprarla los materiales que me están exigiendo. Yo en verdad me gustaría que la gobernadora tuviera este caso que a mí ya en verdad ya me han visitado pues y yo quiero lo más pronto posible que esto suceda porque quién no va a querer tener una casa digna, quién no va a querer algo que a mí me está sucediendo, que ya la columna la tengo desviada por la manera como yo estoy caminando. Señora Gregoria, con respecto a las cajas del CLAP, es otra denuncia que ustedes quieren hacer porque les están entregando las cajas cada cierto tiempo, ya tienen muchos meses que no las reciben y además se las están entregando abiertas. Bueno, yo en verdad a nosotros nos llega la comida prácticamente cada dos meses o tres meses. Yo en verdad yo no estoy exigiendo, o sea, yo lo único que digo bolsas no, porque si a todo el mundo les han llegado las cajas, yo exijo que en verdad nos lleguen las cajas, pero eso sí, cajas cerradas no abiertas, ¿verdad? Es lo único que yo digo, no le estoy tirando ni a los que del CLAP, a los que están aquí, no, simplemente yo digo que las den cerradas porque la última vez que vinieron las cajas, vinieron abiertas, lógico, vinieron llenas de hormigas porque en verdad vinieron, qué sé yo, vinieron abiertas. Es lo único que yo digo, no le estoy dándole entendimiento a otras cosas que no la vayan a tomar más, pero es lo único que yo digo, que en verdad nos atiendan a eso. Y bueno, que en verdad sí existe la generosidad y la que por favor que me ayuden, porque yo no estoy trabajando, yo lo que trabajo es una vez por semana y para yo, yo no tengo beneficio, yo no tengo ayuda, ¿verdad? Y que, bueno, ¿en qué podrían ayudarme? Aunque sean con alimento, por favor. Señora Gregoria, los servicios básicos como el agua, la luz, el gas en este sector, ¿cómo están? Bueno, a nosotros, yo tengo más, no nos viene el gas desde el mes de abril y yo estoy cocinando en leña, ajá, y ese calor me está afectando porque el calor de la leña me está quemando la pierna, ajá. Ahorita hice las gestiones para el gas, a nosotros no nos viene el camión para acá, pero no, en verdad no tengo el recurso cómo comprar el migas. Y el agua nos viene cada ocho días, cada, todos los miércoles nos viene el agua. Y este, la broma del aseo, no pasa el aseo, tenemos que tirar la basura en la quebrada, que eso nos afecta a nosotros también, porque estamos en medio de dos quebradas. ¿Y esa quebrada la limpian constantemente porque al llenarse de basura y cuando llueve, el agua no tiene por dónde correr? Ahorita, en verdad, no han mandado a limpiar esas quebradas. Eso está horrible de monte, eso está horrible de basura. Y segundo, que andan unas cosas por ahí que andan echando broma, y el escondite de eso es ahí, y eso nos está afeitando a nosotros. Muchísimas gracias, señora Gregoria. Son las denuncias que se hacen desde esta comunidad del sacrificio en el municipio Palavecino, pues hay diferentes irregularidades. La primera de ellas, con las cajas del CLAP, que los vecinos tienen más de tres meses que no las reciben, cuando les llega es abierta la caja con diferentes productos, en malas condiciones además, y las fallas en los servicios básicos entre ellas, el gas que no llega y el aseo urbano que no pasa por acá. Es la información que manejamos desde el Estado Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos, BPI TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!